Dice aquí, don David, ¿por qué muchas veces Dios calla, guarda silencio? Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría a usted? Porque él quiere, porque le da la gana, porque es Dios. O sea, ¿qué tengo que yo decirle a Dios lo que él haga? ¿Me entiende? El asunto es que yo quiera saber algo, Dios no está en la obligación de contestarme. Quizá yo no estoy interpretando bien. Lo que yo aprendí algo en la historia de Jesús, cuando estaba el barco en el laguito y está a punto de anegarse, Jesús estaba allí y estaba dormido, ¿verdad? Y el barco se estaba hundiendo. A veces Jesús puede estar callado, pero está presente. Entonces, yo creo que hay que aprender a descubrir a Dios en los secretos del silencio. Hay que aprender a descubrir a Dios en esa, no escucharle, aparentemente no verle. Pero yo creo que Dios siempre está. Pudiera haber también una oración de pecado. ¿Por qué no hubo voz profética en Israel? Ahora que hablaba el pastor Orlando, esa voz de Dios, ¿Por qué se dejó escuchar en Israel? Bueno, por el pecado de la nación, por la idolatría. Pero en general, Dios está omnipresente, Él está en todas partes. Que no lo podamos ver nosotros es muy diferente. Que no lo podamos discernir es diferente, pero Él siempre está. Pero tenemos su palabra que nos puede hablar a cada momento, a cada instante. Pero crea, aunque usted no oiga a Dios, su presencia es real. Bueno, si puedo comentar ahí también. Sí, muy poderoso. Muy bien, muy poderoso. Puede ser que ya Dios contestó. Primeramente, Dios es palabra. El silencio de Dios es una expresión. Y una de las cosas que yo he aprendido es que los cristianos debemos de aprender a desarrollar el discernimiento de lo que Dios está diciendo cuando no lo escuchamos, de la manera en que expectamos escucharlo. Entonces, el silencio de Dios es palabra que está diciendo con su silencio. Pero esta persona puede estar en una situación en que, ¿qué si ya Dios te contestó en la Biblia? Porque ya no dijo lo que tú necesitabas escuchar en la palabra. Como dice el superpastor Juan Carlos también, puede haber pecado en el medio que está haciendo que tú no puedas escuchar lo que ya Dios te ha dicho. O la respuesta ya está en camino, pero no está siendo paciente. Pero yo diría que hagas el ejercicio de aprender a conocer el silencio de Dios. Porque cuando Dios tiene silencio, contesta. Todas las oraciones Dios las contesta. Las de sus hijos, todas. Pero no nos da la respuesta que nosotros queremos a veces. Y cuando Él no habla, esa es la palabra de Dios. Está en silencio, está en fe y confía que Dios está en control. Y como se acaba de decir aquí, Él está siempre presente. Jesús dijo, yo estoy contigo hasta el fin de la era. Pero el silencio de Dios es una expresión. ¿Qué está diciendo Dios con su silencio? Esa palabra te podría mover hacia donde, de hecho Dios te está moviendo con su silencio a otro lugar, pero tienes que aprender a seguirlo. Muy bien, dice aquí doña, desde México. Oye, yo creo que la base de todo esto es lo que Juan Carlos dijo. Un momentito, Juan Carlos dijo. Aunque Cristo estaba dormido en la barca, estaba dormido pero estaba presente. Esto es tan tremendo. Por eso realmente me impactó, dije que era profundo. Porque es que muchas veces nosotros creemos que Dios está dormido, pero no está dormido. Está ahí con nosotros. Es una situación de fe ahora. Tenemos que comprender que es en fe. Porque a veces parece que Dios no está por todo esto. Parece que me ha abandonado las cosas que están sucediendo. Está dormido Dios, pero su presencia está. Y su presencia es suficiente. Aunque parezca que no está, sí está. Así que esto es lo que tenemos que absorber de esto. Dios siempre está presente, aunque parezca que no. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!